Es decir, platicándoles pues parte de la historia del pueblo y también de la importancia que tuvo dicha población en la guerra de la cristera. Aquí le mostramos la casa donde Mario Valdés pretendió envenenar y asesinar a Victoriano Ramírez el 14, en la famosa merienda de marzo del 29, en esta casa. De hecho, dentro del zaguán cuando lo intentan asesinar, sale Victoriano corriendo y le aventaron balazos. Parte de los balazos están incrustados ahí enfrente, por acá enfrente ahorita pues con los puestos. A ver, vamos a ver. Estos son parte de los balazos, parte de los balazos de que le aventaron de cuando salió Victoriano corriendo de la casa porque lo querían matar Mario Valdés. ¿Cómo que los destaparon? Pues no, más bien me quedó explotado ahí donde pegaron los impactos. Pero esa es la... Ahora sí que estas tapias son testigos del lugar. Pero díganos quién fue él. Victoriano Ramírez el 14, para los que conocen de la cristera, pues ya saben que fue como el líder del pueblo, de la guerra cristera, que más renombraban. Hubo otros líderes impuestos por los mismos jefes, pero sin duda el líder del pueblo y de los cristeros era Victoriano Ramírez el 14. ¿Y por qué lo querían ultimar? Fue un complot porque les estorbaba para sus fines políticos que traían a los mismos personajes del movimiento. Y pues de alguna manera estorbaba tanto él como al que lo dejaron en su regimiento. Ya traían pleito, entonces lo querían asesinar. De aquí, días después, lo mandan llamar a Tepa, donde allá sí no se escapa, allá sí lo ejecutan allá. Allá se detendió en el 14. Oye, estamos aquí amigos en San Miguel del Alto, Jalisco. Me acompaña aquí nuestro amigo, el cronista, el médico de esta ciudad. ¿Y qué más le puedes decir? Bueno, también San Miguel y sobre todo aquí la parte céntrica es parte del escenario en la lucha de la Revolución Mexicana. Testigo de ellos es que aquí fue uno de los combates más fuertes dados dentro de esa época, que lo menciona mucho el escritor Mariano Azuela en su novela Los de Abajo. Donde viene un grupo de combatientes abriendo fincas para poder llegar y atacar a los carrasizas que estaban establecidos. Entonces, pues ese evento fue aquí, aquí fue donde murió el famoso tigre de Tijuana, el coronel Miguel Guerrero. El 6. Él está considerado como héroe en Tijuana porque defendió el ataque que hizo los Estados Unidos. Entonces, los famosos filibusteros de Estados Unidos, cuando se hacen fue la invasión a México, este fue el principal defensor de México. Allá es considerado héroe, pero aquí vino a morir dentro de las filas carrancistas por manos de villistas que estaban establecidos en San Juan de los Lagos. Y aquí, testigo de ese combate del 6 de junio de 1914, perdón, del 15, toda la pader tiene tapizado de balas de esa época y también de los eventos cristeros, pues de los ataques cristeros. O sea que este pueblo está últimamente ligado a la guerra cristera. A la guerra cristera y también a la revolución mexicana. Oye, y así desde tu punto de vista, ¿cuál era el propósito que se perseguía los líderes de la revolución cristera? Porque así la llamaron también. Al final de cuentas, poder. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dime, Lona. Tengo la lona de los ausentes y la he llevado por todo Estados Unidos. La tengo firmada, pero me voy el lunes. No sé si quieras. Continuamos. Sale. Bueno, lo que decíamos de la guerra cristera, que sin duda fue el poder, tener el poder las dos partes. Nada más el motivo fue que una parte quería más que otro y pues eso desactó un conflicto, donde el conflicto no se pudo solucionar hasta que tomaron las armas. Y ya en base a que tomaron las armas, medio hubo un arreglo, engañados que se iba a arreglar, no hubo arreglo, pero sí se calmó. De alguna manera fue como un armisticio para que se fueran calmando poco a poco, gradualmente. Y así hubo reflexiones para decir, bueno, hoy mueren, no andamos tan mal, vamos a llevarnos la fiesta en paz. Pero eso fue. Bueno, y ya para el cierre, ¿cuál es el mensaje que tú le das a nuestros amigos, contactos, seguidores, la propia comunidad de aquí y los ausentes que están en los Estados Unidos? El mensaje que yo les doy, no nada más de San Miguel, que vuelvan a la tierra donde nacieron, disfruten, disfruten la tierra, pisen, quítense los huarachos, quítense los zapatos, sientan la tierra que los vio nacer, disfrútenla y vívanla. Le digo, no nada más aquí en San Miguel Alto, a todas las personas de toda la nación mexicana, de vez en cuando acuérdense de su tierra y no sean ingratos, también hagan algo por su tierra, por su gente. Hagan algo por su gente. Ese es mi mensaje que yo les quiero dar. Muchísimas gracias. Estoy aquí con nuestro amigo. José de Jesús Ortega Martín, cronista en mérito, conocido como el Simio Ortega, para servirles. El Simio Ortega. Simio Ortega, cronista, historiador, emérito. Emérito de San Miguel. De San Miguel, el Alto Jalisco. Muchísimas gracias. Gracias. Y ya lo saben, estamos en el cotidiano 399 en el YouTube, Nano Cotidiano en el Facebook. Gracias, viva nuestra cultura, tradiciones, historia, desde lo cotidiano, desde aquí, desde San Miguel, el Alto Jalisco.